Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este martes. Con los recientes homicidios de una mujer policía en Celaya y otro más en Acámbaro, cada uno con sus respectivas hijas, en Guanajuato ya suman 19 asesinatos de elementos de distintas corporaciones de seguridad pública. Para el cierre de 2018 y durante los primeros meses de 2019, Guanajuato se encontraba como el estado en donde más elementos de seguridad pública habían sido asesinados. Ahora Michoacán y Chihuahua los superan con 20 casos respectivamente. Según la Asociación Civil Causa en Común, Guanajuato se encuentra a la par de Guerrero, ambos en segundo lugar como las entidades más peligrosas para los elementos de seguridad pública. El sistema DIF estatal negó que exista alguna solicitud para la apertura de la Casa Hogar Ciudad de los Niños en Salamanca. Informaron además que actualmente tienen bajo su cuidado a 35 niñas, niños y adolescentes, así como a 5 adultos con discapacidad. La semana pasada, el abogado del padre Pedro Gutiérrez, llamado Jesús Centeno, aseguró que existía la posibilidad de reabrir el albergue que en 2017 fue tomado por el DIF estatal tras las evidencias de abuso a menores de edad. La lluvia de anoche y la madrugada de hoy dejó varias viviendas encharcadas y vialidades inundadas, así como varios árboles derribados, principalmente en la zona oriente de León. La Secretaría de Seguridad Pública informó que los encharcamientos en casa habitación y vialidades fueron más frecuentes en las colonias Villas de San Juan 1 y 2, Nuevo Amanecer, Brisas de San Francisco, Parques La Noria, Jardines de Jerez, Piedra Azul, El Carmen, CTM y Valle de la Luz. A través de un boletín se detalló que cuatro vehículos fueron encontrados varados junto a sus conductores en el cruce de Boulevard José María Morelos y la Avenida Olímpica. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con María Jaramillo.